Foto de Arroba Wonder Woman La actriz israelí Gal Gadot visitó el Hospital Infantil Innova Health, ubicado en Virginia, Estados Unidos, donde sorprendió a los niños y personal médico como la Mujer Maravilla. Foto de Oligarty Oligarty utilizando el traje con el que ha participado en Wonder Woman, Batman V Superman y Justice League. La heroína escapó algunas horas de donde se lleva a cabo la producción de la secuela de su cinta, Misma. Que se espera, salga en noviembre de 2019. Foto de Arroba Wonder Woman tras llevar sonrisas a los menores hospitalizados. Gal Gadot se fotografió con todo el personal médico, quienes le agradecieron por ser tan maravillosa persona en sus cuentas de Twitter. Foto de Arroba Seumeyer con información de Infobae.